...familiares del abogado que están detenidos por presunta complicidad. La razón de por qué estoy muerto... Cuando apareció este video, Rodrigo Rosenberg ya estaba muerto. Porque fui asesinado por el señor presidente Álvaro Colón. La acusación puso en jaque al gobierno de Guatemala, pero la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG, llegó a una conclusión sorprendente. El abogado Rodrigo Rosenberg fue el autor intelectual de su propio asesinato. Es lo que tenía, mucha desesperación, mucha frustración, porque él estaba convencido de lo que él dice en el video, es verdad. Al planear su muerte, habría intentado vengarse del gobierno, al que acusaba por el asesinato del empresario Khalil Moussa, y su hija Marjorie, con quien sostenía una relación sentimental. Rosenberg fue ejecutado el 10 de mayo de 2009 por un grupo de sicarios que ya cumple sentencia. De acuerdo con la versión oficial, la banda de sicarios que ejecutó a Rodrigo Rosenberg fue contratada a petición del mismo Rosenberg por dos primos de su exesposa, los hermanos Valdés Páez, quienes se encuentran recluidos en esta prisión especial para casos de alto impacto. Ellos están ahí desde hace 28 meses, y su caso aún ni siquiera comienza. En total, son más de 31 meses los que han permanecido detenidos. La misma teoría de la CICIG dice que el que planificó, ejecutó y pagó por la muerte fue Rodrigo Rosenberg. Entonces nosotros no entendemos en dónde encajamos nosotros en todo esto. Según la comisión, aunque fue Rosenberg quien les pidió ayuda para eliminar a un sujeto que lo extorsionaba, los Valdés Páez están acusados de homicidio. Los hermanos Valdés Páez fueron las personas que sirvieron de enlace para contratar a la estructura criminal que posteriormente dio muerte a Rodrigo Rosenberg. Ellos se consideran los chivos expiatorios de una historia donde los verdaderos culpables dicen, han sido protegidos. Nosotros lo que hicimos fue recomendarle a un guardaespaldas o un grupo de guardaespaldas que lo iban a cuidar. Aseguran que demostrarán su inocencia cuando se inicie el juicio, que según ellos, ha sido bloqueado por la CICIG. No podemos aquí estar toda la vida cumpliendo una condena anticipada cuando no hemos sido juzgados. La comisión por su parte afirma que los hermanos presentaron nueve amparos para retrasar el proceso porque esperaban que la CICIG no extendiera su presencia en Guatemala por dos años más. Solicitamos el cambio de juez debido a que consideramos que él estaba actuando con parcialidad. La situación de los Valdés Páez es el capítulo pendiente de una historia que sorprendió a propios y extraños. En la que un abogado asesinado volvía de ultratumba para inculpar al gobierno de su muerte, a pesar de que él mismo fue su propio verdugo. Se trata de una historia que aún divide opiniones en Guatemala. Para muchos es una fantasía inventada por la Comisión. Para otros, una nueva forma de impartir justicia en un país donde la impunidad ha sido común. Por otra parte, no se atreve nadie a pronosticar cuándo iniciará el juicio de los hermanos Valdés Páez. Por el momento, están a la espera de que se asigne juez y sala. Rogelio, lo que sí se sabe es que es una situación rara lo que ha pasado. Muy extraña, José, que te repito, divide opiniones en el país y fuera de él también. Rogelio, buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias, José. Y nosotros vamos a una pausa y a regresar.